Así es como finalmente este viernes quedó oficialmente inaugurada la Plaza Presbítero Márquez, este espacio icónico del centro de San Francisco del Rincón, además de sus dos callejuelas adyacentes, más de 14 millones de inversión y más de 8 meses que duró para poderla construir, ahora disponible para todos los usuarios. ¿Qué opinas? Hoy tenemos mucha información para ti, aquí iniciando este fin de semana. Llegó el momento de las noticias. Gracias por estar aquí. Llegaste a Rinconexión. Iniciamos con los hechos. Un hombre y una joven mujer fallecieron cuando iban a bordo de una camioneta después de recibir impactos de proyectil de arma de fuego. Esto ocurrió en el bulevar Emiliano Zapata, justo frente a la parada de la ruta de la zona centro en San Francisco del Rencon frente al mercado. Por la velocidad, tras el ataque, el vehículo cruzó el camellón impactándose contra un poste de telefonía. Gran susto entre las personas, incluyendo menores que se encontraban cerca, la mayoría esperando el punto del transporte público, sumado al ruido de las detonaciones. Las unidades de emergencia acudieron y revisaron al conductor, un hombre de 39 años de edad y su acompañante, una joven de 20, confirmando que ninguno de los dos contaba ya con signos de vida. Por lo que la zona fue acordonada, incluyendo los bulevares H. Colegio Militar, María de la Luz Bravo, durante más de dos horas para que la unidad de la Fiscalía realizara las investigaciones. Y bien, estamos en la cabina ciudadana. Y en relación con estos lamentables hechos que ocurrieron antes de la una de la tarde este jueves, las autoridades confirmaron que justamente un poste detuvo finalmente la camioneta, quedando partido completamente. Pero esta mañana, luego de que personal de telefonía acudió para atender los daños, seguidores les llamó la atención cuando se encontraron con esta especie de solución improvisada donde un nuevo poste sostenía a los restos del anterior. Preguntamos a la dirección de protección civil y confirmó que no representa riesgo alguno para los transeúntes y esta medida no era la definitiva ya que habitualmente estos casos requieren de reubicación de los cables por parte de la compañía responsable. Y bueno, las acciones se llevaron a cabo más tarde durante toda la mañana a los operadores de la empresa ante los ojos de los usuarios de transporte público, que en este tiempo las unidades de transporte precisamente tuvieron que dejar un espacio en esta área mientras trabajaban. Y siguiendo la cabina ciudadana, un seguidor de Enlace Libre nos compartió este video, donde se ve como en pleno Eco Boulevard, en dirección León-San Francisco, donde el conductor se sorprende y la razón es que este bovino se cruza sobre el arroyo y frente a este autobús de transporte público que poco faltó para que un accidente ocurriera, pues afirma los demás vehículos que venían detrás tuvieron que frenar. Pues bien, te ha tocado una situación similar, ¿qué pasa cuando sucede esto aparte del riesgo de los accidentes? ¿Es responsabilidad de los propios dueños evitar estas situaciones o qué tiene que hacer la autoridad? Bien, pues nos remitimos a la ley en el Reglamento de Tránsito y Transporte del Estado de Guanajuato en su capítulo octavo, artículo 90. Establece que queda prohibido que en las vías públicas terrestres de competencia estatal el tránsito de bestias de tiro y carga, así como arrear o pastar al ganado o cualquier semoviente en las orillas. De ser así, afirman, sin que se encuentre presente alguna persona responsable de su cuidado, las autoridades de tránsito darán aviso a las autoridades zoosanitarias para que se retiren de inmediato. Así las cosas en la región del rincón. El costo de la sanción no se especifica, pero indican que da a cargo de las autoridades de tránsito. ¿Tú conocías este artículo o esta situación? Bueno, ¿crees que es importante considerarlo? Y es que recordemos que no es la primera vez que suceden estas situaciones, incluso hay pasado accidentes. Por ejemplo, en Purísima del Rincón, sobre el bulevar del Valle, hacia septiembre de 2019, cuando un joven estudiante de universidad iba recién saliendo de sus clases en su motocicleta y fue impactado por un caballo cuando apareció de pronto sobre el bulevar. ¿Estás encontrado con un incidente parecido? Comenta aquí abajo. Cancún está más cerca de lo que imaginas. Disfruta de este 13 al 17 de septiembre en el Hotel Beach Palace. Incluye viajes redondos en avión y traslados del aeropuerto al hotel. Viaja con Mundo Travel. Bien, estamos de regreso y cambiemos de información. La icónica plaza Presbítero Márquez ya fue concluida, pero este viernes y luego de casi ocho meses de haber iniciado su remodelación fue inaugurada. El gobernador estuvo en el sitio para cortar el listón. Bien, actualmente ya es una realidad que toda esta zona, incluyendo las dos callejuelas, Orozco Muñoz y Oliva y Orozco, tiene visibles cambios que, a decir de varios comerciantes, traerá sus beneficios. Todos esperaban que se arreglara todo esto para venir más, más seguido. Por ir por la fuente, por la música, por el ambiente, que podemos venir más para sentarnos aquí. Que antes no podíamos quedarnos en la noche porque, por el miedo, que no había tanta vigilancia como yo ahora. Quedó bien, lo malo que hace falta son los árboles que estaban allá al frente. Con las sombras, los principales, como ahorita, que hace mucho calor. Y ahorita también los árboles ya quedaron muy, pues más chiquitos, pues no dan muchas sombras todavía aquí. Muy mejorado, muy macerado y nosotros como comerciantes, pues agradecidos. Tengo aquí ya más de 40 años, estoy muy contenta. Pues espero que se nos multiplique a todos los comerciantes, que haya ya más acercamiento, porque en realidad ha estado muy tranquilo y no solo desde antes de la pandemia, pero ojalá que esto sirva para mejorar el comercio y así. En presencia de las autoridades municipales encabezadas por el alcalde Antonio Marún, estuvo también presente el gobernador Diego Sinué y algunos comerciantes de los El Total 70 que día con día laboran en esta plaza y ambas callejuelas. Tuvieron que pasar más de 25 años, dicen, para que este lugar emblemático tuviera una atención estructural integral. La secretaria de Desarrollo Social del Estado, Olivia García, hizo mención que esta obra significa un factor para la convivencia familiar y un punto de encuentro entre las personas, también para promover el comercio local. Y finalmente develaron la placa de su inauguración. Se tocaron puertas en muchas administraciones. Nadie decía, yo voy por ella. Pues gracias por renovar nuestra historia, por mejorar nuestro espacio de trabajo y por envejecer nuestra zona centro. Y si Toñito no hubiera tenido ese amor y ese cariño que le tiene a la plaza Márquez, no hubiera sido posible esto. Les comentaba que aquí anteriormente era un mercado, posteriormente fue la plaza Márquez con una fuente. Luego vinieron alcaldes, quisieron remodelarlas, se llevaron las fuentes y perdió un poquito el sentido que tenían, que era un atractivo para toda la ciudadanía. Estas fuentes han vuelto y aquí vemos la alegría con los niños, cómo se divierten. Y me atrevo a decir que son únicas en nuestro municipio y en el estado pocas fuentes como esta. De verdad hay que cuidarlas, valorarlas y que puedan seguir disfrutando todos los francobinconenses, ya que este espacio también se puede volver un servicio turístico para toda la ciudad y gente que nos visita. Mientras se daba el evento, algunas personas se detuvieron para informarse un poco más de lo que había consistido esta obra y es que de área fueron rehabilitados más de 2.500 metros cuadrados, así como las fachadas de la zona. El trasplante de seis árboles, la muy sonada tala de algunos otros que se determinó no sobrevivirían por su estado de deterioro, la plantación de nuevos ejemplares, además la iluminación de toda el área, la instalación de mobiliario con mesas, toldos y bancas, donde incluso habían dado observaciones sobre la obstrucción del acceso y la falta de rampas en este punto, situación que se está revisando, según dicen. Y bien, la instalación de fuentes musicales que fueron aprovechadas por los niños para pasar y mojarse un rato. Este aspecto fue de los últimos en completarse. Dado los ajustes que anteriormente en Rinconexión ya te informamos, donde aclaraban que esta agua sería reciclada dependiendo de la calidad del agua que pudiera ser usada para el riego de los árboles del lugar. Estas se encenderán al menos seis veces al día por periodos de 15 minutos. Cuéntanos, ¿qué tal quedó la plaza? ¿Ya la visitaste? Tu opinión es la más importante. Estamos de regreso en Rinconexión. La apicultura es la actividad relacionada con el cuidado y la cría de las abejas. Estos animales tan importantes para todo el ecosistema. Para obtener los llamados productos apícolas que van desde la misma miel, pero también la cera, el polen, la jalea real, el propóleo y otros más. ¿Sabías que una abeja tarda casi cuatro meses para realizar la suficiente miel para llenar una sola cucharada? Así nos lo contó el señor Carlos González, profesional en la apicultura. Una de las personas que realizan esta labor, son muy pocas en la zona. Él pertenece a una sociedad de apicultores y más de siete años de experiencia que lo respalda. En su centro cuenta con más de 600 mil abejas. Aquí nos lo cuenta. Uno tiene un promedio de unas 10 mil colmenas, otras de unas 15 mil colmenas, 20 mil. O sea, depende del enjambre que esté, lo enjambrado que esté. Una colmena tarda 21 días para nacer. Después de que nace dura de 45 a 60 días y en ese trayecto le llena una cucharada de miel. Él nos explicó la teoría en que se menciona que ante la extinción de las abejas, la vida terrestre sería muy difícil que se pudiera dar. Es por esto que él nos da las recomendaciones sobre qué hacer en caso de encontrar un panal en nuestra casa o cerca de donde nosotros transitamos. Y si llega un enjambre a una casa, lo que tiene que hacer es hablarle al 911 o a Protección Civil para que manden para poderlas extraer y llevarlas al apiario. Lo primero que tiene que hacer es ponerles agua con azúcar para que ellas se estén comiendo. Y así no son agresivas porque ellas andan buscando qué comer. Cuando un enjambre llega a su casa es porque la reina viene de lejos, está cansada y llega a descansar. Entonces eso es lo mejor que se puede hacer. Sin golpearlas, sin amenazarlas, sin agrederlas y nada. Ellas no le van a hacer nada porque ellas quieren descansar. Y es que el apicultor nos menciona que ante la falta de alimentos, las abejas mueren o suelen tornarse más violentas. Por lo que aumentar la vegetación en algunas plantas es excelente opción para ayudarlas en sobrevivir y prosperar. Por ejemplo, el clavel, el geranio, el girasol, el limón o incluso el pirul. Esto ayudará no solo a las abejas, sino a toda clase de polinizadores. ¿Tú qué opinas? Este campo se encuentra en los límites de San Francisco y Purísima del Rincón, el único de la misma zona. Aquí hace la referencia y la recomendación de evitar acercarse, pues evidentemente representa algún riesgo. Por eso está debidamente cercada. Bueno, pues un saludo al señor Carlos González por abrirnos este espacio para conocer un poco acerca de las abejas. Es importante no tenerles miedo y no atacarlas. Simplemente llamar a 911 para reportar cualquier incidencia. En otra información, en Purísima del Rincón, este martes se realizó un acto cívico para celebrar la culminación de estudios de grado preescolar para 33 alumnos de los Centros de Atención Infantil Comunitarios. De los planteles ubicados en las localidades de La Discubridora, El Cócono, Puerta de Jalpa y Cañada de Negros. En este evento, el presidente municipal, Roberto García, quien felicitó la labor de los padres de familia y las docentes, además de él, las autoridades del DIF municipal estuvieron presentes en este evento que terminó con una convivencia junto con sus propios papás. ¡Felicidades! Pues bien, si tienes a alguien que felicitar porque está terminando un grado de estudios, puedes comentarlo aquí abajo. Y nosotros lo podemos también mencionar. Y ahora toca el turno de la información deportiva en voz del profe Alejandro Hernández. ¡Adelante, profe! Pues muchas gracias, Alex. Esto es Deportes. Después empezamos la información deportiva hablando de fútbol, en específico de la Liga de Veteranos y Máster de los Pueblos del Rincón, ya que este fin de semana tendrá encuentros interesantes. Primero, en Purísima, el equipo de Itagua-Gleón, nuevamente repitiendo la gran final, recibe al equipo de Pino Suárez. Mientras que en la Liga Máster de San Francisco, el equipo de Santiago enfrentará al Universal en un clásico de estos equipos. Cambiando de tema en el básquetbol, pues el equipo de Brujos Comú de San Francisco, dentro de la jornada 10 del circuito de básquetbol del Bajío-Cibabac, recibe al equipo de Ciuté Carpinteros de Ciudad Hidalgo-Michoacán, en el módulo Comú de Arturo Pitos Guerrero, en punto de las 16 horas. Y terminamos hablando de ciclismo, ya que Edgar Espinosa del equipo Esparza Team, terminó en el lugar 10 de la categoría juvenil de la Vuelta Ciclista Internacional de Costa Rica. Y el otro orgullo del deporte purimense, Heriberto Quirós, pues reportó con su nuevo equipo allá en España, Alcaja Rural Alexa, que está participando en la Vuelta a Zamora y próximamente a participar en la Vuelta a España. Pues muchas felicidades y desearles lo mejor en próximas competencias a estos ciclistas de los pueblos del rincón. Esto fue Deportes y te deseo un feliz y deportivo fin de semana. Muchas gracias, profe, por su información. Y bueno, el lunes tendremos más detalles porque también se inauguró este viernes la pista de atletismo con material de tartán. Y ahora un saludo especial para la señora Sanjuana Martínez, quien dice, nos ve todos los días para informarse desde el fraccionamiento San Miguel de San Francisco, y con un saludo a todos los vecinos de esta zona. Aquí nosotros continuamos informándote, despidiéndonos por el día de hoy, pues empieza el fin de semana, pero el lunes tendremos más noticias. Hoy estás muy bien informado. Nos vemos el lunes. Adiós. 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 ¡Suscríbete!